del contexto. Recordemos que son más de 30 las personas señaladas en torno al caso denominado saqueo público. Según la Fiscalía, al menos 351 millones de dólares se habrían desviado de las arcas del Estado entre los años 2009 y 2014, que son precisamente durante el periodo del exmandatario Mauricio Punes, quien se encuentra asilado junto a su grupo familiar. Además, cabe mencionar que David Rivas, exsecretario de Comunicaciones, se entregó a las autoridades dos días después de la operación que se desarrolló precisamente el 12 de julio del año 2018, como ya nos apuntaba nuestro compañero Ingmar Batres. Según la Fiscalía, el exfuncionario se habría apropiado al menos de, escuche, 1.3 millones de dólares, mientras que Manuel Arturo Ayala, también como nos mencionaba Ingmar Batres, continúa prófugo de la justicia a la fecha.